siempre tocando éxitos Lupe noventa y tres tres Lupe noventa y tres tres FM Sintonizas X H E X Z Noventa y tres tres FM Veinticinco mil watts Lupe noventa y tres tres Alameda número seis El Guadalupe Zacatecas Lupe noventa y tres tres Una estación de radio De Grupo Radiofónico SER Es Lupe Noventa y tres tres